En lo que va del 2022, los precios de los combustibles en Nicaragua han registrado siete alzas consecutivas. Este fin de semana, a través de un comunicado instruido por Presidencia, se conoció que ante el incremento constante que han tenido los precios internacionales, han orientado al Ministerio de Energía y Minas, así como al Instituto Nicaragüense de Energía e INE, mantener los precios congelados. Según la misiva del 13 al 19 de marzo, se aplicó esta medida aun cuando debió realizarse un aumento considerable. Asimismo, se orientó para la semana del 20 al 26 mantener los precios. El comunicado indica que de un promedio de enero del costo del petróleo, que fue de 52.1 dólares, aumentó a 107.9 dólares en marzo, lo que indica que en los primeros meses y en lo que va del tercero mes se refleja un aumento del 107% y que las causas obedecen al precio internacional, es decir, causas externas. Al finalizar, aseguran que estarán monitoreando la situación internacional que sin duda impacta la economía nacional. La última alza registrada fue la semana del 27 de febrero, que la gasolina regular subió 1.01 córdobas por litro, es decir, 3.82 por galón. La gasolina superaumentó un córdoba con 8 centavos, es decir, 4.9 por galón, y el diésel por su parte aumentó un córdoba con 18 centavos por litro, es decir, 4.50 córdobas por galón. Desde entonces los precios no se han modificado. El 23 de octubre del 2021, a vísperas de las elecciones generales en Nicaragua, el gobierno ya había ordenado una medida similar con el congelamiento de los precios, con una duración de poco más de dos meses, ya que al iniciar el 2022 iniciaron a registrarse las alzas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.